La Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I presenta el curso Capacitación Agraria para Mujeres en el marco del proyecto Sembrando Igualdad, financiado por el Instituto de la Mujer a través del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo en base al memorándum de acuerdo suscrito entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de España y del que Isonomía es entidad socia. El proyecto que se desarrollará desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de junio de 2015 tiene como principales objetivos contribuir a la inserción sociolaboral de las mujeres de las comarcas rurales en las que se desarrolla el proyecto, aumentar su empoderamiento y promover el intercambio de experiencias entre dichos territorios. Las acciones del proyecto que se realizarán en la provincia de Castellón se centrarán en talleres presenciales para favorecer el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres rurales y para el aprendizaje. El curso tiene un total de 95 horas formativas y prácticas y se desarrollará del 19 de enero al 28 de abril de 2015 en la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente está abierto el proceso de selección de las mujeres beneficiarias del proyecto. La documentación precisa para solicitar la participación puede enviarse a través del correo electrónico redes-iso-uji.es o también al FAS 964-7291-35. Hasta el próximo día 7 de enero.